¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola Yolanda, hoy 24 de diciembre, tus hijos quieren regalarte ese hermoso detalle. Nosotros somos el mariachi juvenil, Primera Clase. Hoy, por ese día de tus actos, te venimos a cantar. El día de tus actos, te venimos todos con gusto y placer a felicitarme. Y el día que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo, se adondaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio ¡Levántame, dañada! ¡Mira que ya amaneció! ¡El aplauso bonito, familia! Muy, muy buena noche, feliz Navidad Feliz Navidad Hola, Yolanda Yoli, ¿te puedo decir Yoli? Todos los que estamos venidos, nos acompañaron que las palmas se agarra en el Happy Birthday, Yoli Y la familia con las palmas de la palma con la palma, pa, 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 pa ¡Ay, ay, ay! Happy Birthday, Yoli Que los cumples felices, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año de fin. Que Dios se bendiga y que cumplas muchos años, que ya estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios se bendiga y que cumplas muchos años, que ya estás cumpliendo años, que Dios te regale. ¡Vosotros con las palmitas! ¡Va! 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 Vamos a cantar una canción, que ganaremos. Vamos a cantar una emoción, que cumpleaños. Vamos a decirle con amor, que los felicitamos, que sigan cumpliendo muchas más. Que la Virgen de la Virgen de tu hilvidad, que de mi padre de todas las vidas te faltará. Que Dios cumple comoxton feliz, deseamos años en este rengón, ¿sabes? Que Dios cumple comoxton feliz, que todos se desarrolla. A sus amistades llegamos aquí, para partir de este hora de disfrutar. Siente mamá, siente papá, siente mamá, siente papá, mil felicitaciones. Me cuento mucho más, que me mire y te cuide, que me mire bastante, porque yo no me guarde, también te cuidaré, mil felicitaciones. Bueno Yogi, eso era todo, ya se acabó la serenación, esa es la actitud, a ver, va a poner para la bata, madre mía, ¿nos tomamos una fotica o qué? Venga para acá. Si me equivoco, yo es mi apoyo, es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza, está tierna y mi vida ilumina, solo ella está, colmada de paciencia. Es mi madre, la fuente que me inspira, y con gusto le canto mis canciones, cada vez de serle, no me alcanzaría la vida, ella es la reina, dueña de mis ilusiones. Un aplauso bonito para ella. Y te regalo esa canción, y un rabillo de flores, madrecita de mí. Con su amor y de mis olores Madrecita de mi vida Con su amor y de mis olores Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, Madrecita Que me des tu bendición Y te pido, Madrecita Que me des tu bendición El aplauso para el mar y de mis olores Bueno, seguimos con un hermoso verano para ti Que se titula Sabes una cosa Tengo algo que decirle y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro unas palabras Mi beso rima o brosa Dejar una rosa del vuelo Si, sabes me alcanza Mi beso rima o brosa de mi vida Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero, Madre hermosa Mi beso rima o brosa de mi vida Mi beso rima o brosa de mi vida Sabes una cosa Sabes una cosa Que Dios te quiere Que sin ti me muero Sin esas malas Sabes una cosa Sabes una cosa El aplauso bien bonito No sé si alguno de los hijos Quiera decir unas palabritas más Que con la orilla y la serenata ¿Puedo poco? Bueno, primero que todo A todos los presentes Muchas gracias por haber venido a acompañarme A acompañar a mi mamá En este día tan especial para ella Nada, que la amamos mucho Como dijimos ahorita en el mensaje La queremos mucho todos Y espero que Que aquí en adelante Les sigan llegando muchas cosas buenas Porque las merece Y porque es la mejor mamá del mundo ¡Bravo! No, se acaba de bailar, ¿cierto? ¡Claro! ¡Salen los muchachos! ¡Salen los muchachos! Amigo, ¿qué te pasa? ¡Salen los muchachos! ¡Salen los muchachos! de verduras, asfixiarlas con besos y dulzuras, contagiará de todas las dolorosas, ándalas con flores, con canciones, con España, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los mariachis, ay, 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 hay otro parejo, otro parejo. Yo vine al mundo a adorar a las mujeres, y de mujeres ha rodeado mi destino, aunque ya hay dudas que conmigo han sido afluyó, otra se cambió, me entiendo de cariño, desde el momento en que mi madre desprendiera, y me arrollara cariñosa entre sus brazos, son las mujeres, para mí la vida entera, más importante de mis triunfos y fracasos. El divino ser que Dios el hombre consiguió, para negar el corazón con su presencia, más a la fecha no hay placer en lo que brinda una mujer, cuando se entrega sin medidas y reservas. Yo soy de esos que se siente superior a la mujer, y al recargo hacia un ente dominado, como dice la canción dice la canción que se siente a la mujer, y al recargo hacia un ente dominado, que se fue, 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 se fue. ¿Una canción aprende a los hijos? ¿No? ¿Tenemos un cariño? ¿Aunque no sea el mes de mayo? ¿Una canción que quieran? ¿Mientras que lo piensan? ¿Sí, muchachos? ¿Aunque no sea el mes de mayo? ¿Aunque no sea el mes de mayo? ¿Aunque no sea el mes de mayo? ¡Claro que sí! ¡Préndelo! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero ella bailando sola, eso ¡Ay, ay, ay! ¡Suelen duro, muchachos! ¡Con alabadas de gallo! ¡Para atentarle a mi madre! ¡Ya no necesito decirme este mayo! ¡Es fuerte, madre, que le traigo serenata! ¡O encendido de mozón, señor! ¡Bien, mía linda! ¡Por favor, abre la puerta! ¡Para que escuche lo que dice mi canción! ¡Puedo decirle que es mi reina consentida! ¡Es su querida, me enreta y me da fe! ¡Es su consentida, mi corazón esto viva! ¡Parecita querida! Ay, ay, qué despieres de ser Quiero llenarme de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías Necesito que llegue el mes de mayo Yo te lo mostraré Ay, mamacita, mi amor, todos tus días Quiero llenarme de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías Necesito que llegue el mes de mayo Yo te lo mostraré Mi amor, todos tus días Heche y ganas Las amigas Unto unidos con amor y perfumadas De energía En tu corazón es mundo Óñido para parecer la tigrea Y solo busco pensar que agoniza en lejanidad Un suco de cristal o de chido, o sea, madre mía ¿Cómo dice? Cuál de luz tu cariño En tu pecho, padrecita, linda Ay, me nos brinda un poco amor que en ese grau dio su vida Cuál de luz con cariño En tu pecho, padrecita, linda Escuchamos Tendremos por ahí En tu pelo O sea, de mirarlo acá entre nos La diferencia La venia bendita La venia bendita La venia bendita, muchachos La venia bendita, muchachos La venia bendita, muchachos Y solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Música 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 Pues este amor tan bonito Pues este amor tan bonito Que se nos tiene conmigo Tiene la venia bendita, muchachos Música El aplauso para el cantante de la familia Música Hoy algo se están contando Música 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 Yo soy uno de los seres que más han soportado los fracasos Siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hechas pedazos Pa' nunca le reprocho mis heridas, se tienen que sufrir cuando se aman Las armas hermosas de mi vida, las he pasado el ar de una dama Pudiéramos morir en las casinas y nunca lograríamos olvidarlas Hay mujeres, mujeres tan divinas, que hay otro camino que adorarlas Hay mujeres, mujeres tan divinas, que hay otro camino que adorarlas Hay que ser hermoso, somos los señores, es mi amor, es mi amor, es mi amor Y los santos encuentren los costos, que tranquilo confía en mi corazón Hay que vivir muy feliz en el mundo, es mi amor, es mi amor, es mi amor El marachiloco quiere bailar, el marachiloco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja, y quiere bailar y no nos deja El marachiloco quiere tomar, el marachiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila, y quiere tomar Y los frijos Con sal, 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 sal ¡Venga donde está la huella bonita! ¡Uh! Tu me traes un poco loco, un poquitito loco Ya estoy eliminando, ¿Quién quiere decir más cuánto? Ya estoy celebrando, que me aguanto, un poco loco Vamos a hacer este zapateo si quiere descansar la baila y práctico La familia con la palma, con la palma, con la palma, la palma, 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 palma. Y así estoy celebrando, que me apretó un borreño. El aplauso bonito. Ay, no estos hijos. ¿Eres su hijo? ¿Estás seguro? Otra vez, otra oportunidad, la emoción, la emoción. Ay, Jordi. Eso. El mirarle que no me quieres, el mirarle que me desprecies, yo me digo, ¡Ay, todo! Mi Jordi. Ay, mi Jordi, mi Jordi, mi Jordi. Es el nombre que yo llevo. Ay, así en las zapatillas de los muchachos y que retombe. Un, dos, tres. Marachí. Primero pasé. ¡Hey! Un, dos, tres. Marachí. Primero pasé. Marachí. ¿Lo mls el perro? Ya lo mira el al dado. La 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 elba a cabo. Ya lo lee el perro. Más el lado. Más el bajado. Vamos a bailar. Acáregles a este muchacho de la cintura fuertemente, por favor. dedamos 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 dedos Apretando fuerte porque parece que están gastando, y eso dicen, 1, 2, 3, 4. Súperme a la venta y esta noche va, bebé, déganlo a mi cena, que esta noche dice ruchó, se ruchó, se ruchó y esta noche dice ruchó, se ruchó, se ruchó y ese es un carpintero. Soy que la clava, 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 clava. Ahora pasan en frente por favor, mirando los ojos al muchacho, mirando los ojos al muchacho. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, moviendo la cintura, bailando, pa, 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 un, dos, tres, marchí. Primero la noche. Y en mis días y mi noche ya me duermo y me despierto y en mis sueños se contempla y te digo... Ay, ey, ey... Y en mis días y mi noche ya me duermo y me despierto y en mis sueños se contempla y te digo... Ay, ey, ey, ¿cómo es? Ay, dos, mi Yoli. ¡Bam, bam! ¡El aplauso bonito! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¿Nos vamos o qué? Otra, torta, 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 torta. Bueno, está bien, torta. No me la van a rebajar. No, 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 no. Pero me ayudó. Yo la voy. ¿Tú lo vas a cantar? Me ayudó, porque esa casi no me la sé. ¿Cuál es? Casi. Esa, ¿segura? Casi no me la sé, pero pues... No importa, ¿cierto? No importa. ¿Tú me ayudas? Usted se la sabe. No, te estoy confesando. Estoy haciendo una confesión Ante el público ¿Tú crees que es fácil para mí decirlo? Casi no me la sé Pero pues Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver qué sale ¿Sí? ¡Sale! ¡Vamos a la buena cumpleañera! ¡Vamos a la buena cumpleañera! Quise encantarte como gente Y no me gusta Quieres vivir como contrato despocada Puedes largarte La verdad que no me asusta Pa' ya no es bruta Las encuentro por manada Quiero decirte Que te llene de amargura Que ese potrillo Con las molas no se junta A mí los cuernos no me gustan Ni en pintura Tú chiquitita Yo sirvo para ayuntar También tú no sabes de rienda Siente en la silla Y no te dejas de reparar Eres tan bronca Que cualquier zona revientas Pues que me haré Hasta lo mismo Otro corral Yo que soñaba En correr por la llanura Con una chegua que era Por sincero Pero contigo Yo no voy Ni en las pasturas Te besadiste Con los cascos Muy ligeros Yo me di cuenta Que tú no sabes de rienda Siente en la silla Y no te dejas de reparar Que eres tan bronca Que cualquier zona revientas Pues que me largas Que pasa lo mismo Truco real Claro que se han aplaudido De verdad que ustedes Porque Don de televisión es Luis Navidad que Luis se dio Y sigue la rumba Chau chau Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales en Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase en Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Vamos a cantar! Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar